O le sigamos allá... Tú eres el hombre. Tú eres el hombre. Por dentro de mi cuerpo, yo quiero más. Tú sabes encontrar y dar con ella el lugar donde yo siento tus manos, tu pelo, me enredo en tus besos, me ahoga tu peso, me excita el deseo. Creas una gran ansiedad, tú eres el hombre que enciende mi llama, tú eres la llave de mis madrugadas, de tanto quererte me quedo con ganas, yo quiero sentirte, amarte en mi cama. Tú eres el hombre que amo en silencio, tú eres la fuerza que calma mi aliento, que muertes mi carne con uñas y dientes, que yo nada soy sin tu piel tan caliente. Hoy, después de amanecer, mi boca fue verde, me entrego a darte un beso, yo quiero más. Tú me logras voluminar y luego conquistar, donde yo siento tus manos, tu pelo, me enredo en tus besos, me ahoga tu peso, me excita el deseo. Tú creas una gran ansiedad, tú eres el hombre que enciende mi llama, tú eres la llave de mis madrugadas, de tanto quererte me quedo con ganas, yo quiero sentirte, amarte en mi cama. Tú eres el hombre que amo en silencio, tú eres la fuerza que calma mi aliento, que muertes mi carne con uñas y dientes, que yo nada soy sin tu piel tan caliente.